En esta obra Jacinto Suárez detalla la participación que tuvo en las luchas estudiantiles, gremiales y políticas por la liberación de Nicaragua en las filas del Frente Sandinista, lo cual es un testimonio histórico para las nuevas generaciones. Lo que demuestra es que había decisión, que había un fuerte compromiso con la revolución y que si tenía un fuerte compromiso con la revolución tenía que cumplirlo, porque era el patria libre humana. Asimismo se plasma todas sus vivencias mientras estuvo en la cárcel de agosto de 1967 hasta diciembre de 1974, siendo un verdadero preso político de la dictadura somocista. Lo que pasa es que cuando hablan de presos políticos ahora, da risa, ay dicen, ¿a quién hacer de allá la cránea? Que me echara un vidrio molido en la comida, ya estuviera muerto. Cuando vos lees esto, vos te das cuenta de una cosa, de que esa sí era prisión política, y presión política de la dura, y supimos asumirla con orgullo sandinista lo decimos. Yo creo que hay que destacar la lealtad, la firmeza con la que él continúa en el Frente Sandinista, él ha tenido diferentes facetas. Es un referente no solo moral, sino vivencial del Frente Sandinista. Así es parte de la historia del Frente Sandinista. Esta segunda edición consta al igual que la primera de 2.000 ejemplares, y se pueden adquirir en la librería Rigoberto López Pérez. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.